...de toda realidad, el tema del personal es usual, el tema del personal de contrato. Se le parece justo ese personal, le paga 142 pesos con la máquina. Con 142 pesos puede instalar lo mínimo. Este personal, el ideal, compañeros y compañeras, que siguen teniendo la modalidad, que cubren incidencias y que votan los que fijan turnos y que no les pueden dar el contrato y la homologación salarial, pero que además hay compañeros del área de trabajo social y psicología que con la mano en la cintura nos dejaron fuera de las pacificaciones. Hay compañeros y compañeras del contrato de más de 10 años de antigüedad que los dejaron fuera de las pacificaciones, pero sí pacificaron a personas de menos de 3 años de antigüedad. Esa es una injusticia. En nuestros puntos, en nuestro pliego petitorio, están contemplados estos trabajadores a los cuales ustedes firmaron compromisos con nosotros para beneficiarlos y sean lo más cómodo que han hecho ustedes, es cerrar las puertas y minimizar este movimiento. Decían que no es verdad, porque solo porque la población no se ha quejado, no se burlen de la población, no subestimen a la población, ya hay diferente una holada en redes sociales de testimonios de pacientes que le mandan mensajes directamente a la gobernadora donde le dicen que den los medicamentos, donde le dicen que son campesinos, que son amas de casa, que no pueden conseguir las cosas y que tienen que ir a comprarlas y no tienen que hacerlo. Mentira. El tema de qué? Servicios de salud gratuita. Mentira porque no es así.